A pesar de sus 230 mil visitantes durante 12 días de feria con eventos continuos en Tarima, la zona verde en la plazoleta de San Francisco no dejó huella de carbono. Aquí les contamos cómo se compensó. Como cada actividad del ser humano, la travesía paraíso de la COP16 en la plazoleta de San Francisco produjo una huella de carbono que fue medida por una empresa especializada. Ya contamos hoy con un dato real de medida. Lo que hemos hecho es los materiales que se utilizaron para la feria, la cantidad de personas que siempre han estado presentes, es decir, los expositores de los stands y los equipos de trabajo que hemos estado alrededor de ellos. Es una población más o menos de 4.800, 5.000 personas presentes siempre en el espacio de feria. Según la empresa CO2-0, la feria produjo 372 toneladas equivalentes de carbono. Y para empezar a compensar esa huella, se recogieron 4 toneladas de residuos que se procesaron en abono orgánico en un ecotransformer. Además, se sembraron los primeros 1.000 de 10.000 árboles nativos en el sector Los Limones, Corregimiento Montebello, predio La Cecilia, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Cali, dentro de un proceso de restauración ecológica en esta área afectada por incendios forestales. Es una zona categorizada por el Ministerio de Medio Ambiente como un área protectora ambiental. Por lo tanto, reúne todos los elementos como para fortalecerlo como una zona de experimentación biológica y de operación forestal, pensando en un futuro. Es decir, esto tiene que convertirse en el final, en un gran laboratorio forestal. Vamos a sembrar 10.000 árboles aquí. Hoy empezamos con 1.000. Lo estamos haciendo de la mano de la comunidad y, por supuesto, de nuestros bomberos y nuestros vecinos. Pero al mismo tiempo, estamos ayudando a compensar esa huella de carbono que generamos con la actividad en la plazoleta de San Francisco, zona verde con nuestros negocios. En la siembra participaron voluntarios de Keralty y Colpensiones, entidades que, junto al Cuerpo de Bomberos, firmaron un convenio con la CBC para hacerle mantenimiento a los árboles sembrados. El Icontec, además, reconoció a la CBC por la compensación que fue realizada a través de la adquisición de 372 certificados de carbono neutro dentro del proyecto RedMás Pacífico Sur, que se lleva a cabo en el norte del Cauca y sur del Valle.